orientadas a una introducción a la criminología, con especial referencia a la criminología latinoamericana, y las dos últimas a las instituciones básicas del derecho penal, una de ellas, las dos últimas las vamos a emplear para comentar el esquema de interpretación y de descripción de las dos instituciones más importantes del contenido de una parte importante del derecho penal, que es lo ilícito, el injusto, los dos pilares que hacen a la idea de delito, delito punible, que es lo ilícito y lo culpable, la ilicitud y la culpabilidad. Pero hoy básicamente la idea de la reunión es desarrollar, también hacer una descripción del concepto de pena pública y descastigo, y la reunión que sigue, también desarrollar en relación con el castigo y el poder punitivo, una legalidad que hace funcionar el poder punitivo, que es la selectividad. Y en ese sentido, comentar los trabajos que venimos desarrollando, juntamente con Codino, con Rodrigo, en relación a las características de la selectividad punitiva en América Latina, fundamentalmente que es, creemos, el aporte que hacemos, y bueno, que se ha actualizado por otras razones, por la pandemia, y también una característica estructural del funcionamiento racializado, la selectividad racializada. cuando antes la idea de selectividad es una legalidad de funcionamiento del poder punitivo que es más compleja, abarca muchos aspectos, pero creímos que la característica de la raza ha cumplido, y cumple hoy todavía un papel fundamental en la selectividad por la vulnerabilidad. Es una condición de vulnerabilidad que la criminología no puede dejar a un lado. Pero bueno, hoy el tema es otro, el tema básicamente es la pregunta por el castigo. El castigo, en el caso de la criminología, el castigo es un tema infrecuente, no el castigo en particular, por supuesto el objeto criminológico, investigación criminológico que se construyó alrededor de la etiología, lo que se considera, bueno, las causas, dominó en una criminología donde la causa se pensó prácticamente durante todo el siglo XIX y una parte importante del siglo XX alrededor de la idea del sujeto criminal como un sujeto degenerado, desde el punto de vista biológico, el desarrollo del delincuente como una anomalía biológica, una máquina descompuesta, aunque desde el punto de vista de las causas, la criminología también abarcó la comprensión de la causa del delito, e incluso una parte de la criminología crítica desde la segunda, posterior, la segunda guerra mundial, europea, una criminología crítica de izquierda, también avanzó sobre y desarrolló las causas sociales, es decir, la etiología social del delito, pero en general la criminología, bueno, la pregunta que hace es sobre el origen y la causa del delito, el sujeto, es decir, el origen del sujeto criminal. Sin embargo, la particularidad que tiene el desarrollo en el último, en los últimos años, más marcado, pero que con una tendencia que tiene origen en la década del 70, que creemos con Codino, la investigación que realizamos con Codino, que es en esa época donde comienza, se inaugura un tipo de disciplina criminológica muy específica de la región, que abandona, es decir, el objeto etiológico de la criminología e introduce otros puntos de vista que van a caracterizar todo el desarrollo disciplinario en la región, incluso a través de una etapa que creemos que está representada por la obra de Raúl Zaffaroni, donde reproduce y multiplica las semillas, el surco iniciado por dos criminólogas latinoamericanas, venezolanas, Rosa del Olmo y Lola Lillard de Castro, que por cuanto, no solamente ellas, pero sí todo el conjunto de, el seminario se hace en Venezuela, por eso lo señalamos en Maracaibo en el año 74, pero en el que participa criminólogos de toda la región. Y allí se introduce por primera vez un concepto que no proviene de la criminología, es decir, la criminología, contrariamente en América Latina, recibe la agenda de las problemáticas regionales, políticas de las regionales, fundamentalmente en ese momento en el año 74, bueno, Chile hacía un año, había sufrido un golpe de Estado, que era la, bueno, la culminación, una etapa, después Brasil en el 64 y, bueno, golpe de Estado e intervenciones militares en América Latina, desde Guatemala, desde Guatemala, desde el golpe de Guatemala en el 54. De modo que ese congreso de Guatemala refleja, lleva a un congreso académico, un congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal y Criminología, introducen por primera vez hoy, que es un concepto que nos parece banal, pero bueno, tuvo una implicación. Hoy no hablamos de violencia institucional en los términos que se hablaba en la década de 70, pero en la década de 70 ese concepto fue revolucionario. Ese concepto de violencia institucional, que hoy es bastante común en las ciencias sociales y fundamentalmente también en el derecho, bueno, cambió y se desarrolló y adquirió otro contenido con expresiones mucho más específicas, como básicamente el fenómeno genocida. La idea genocida como una manifestación radical de la pena proviene, aunque el genocidio también es una definición legal de un delito, la problemática genocida abarca mucho más que esa especificidad de tipo penal del derecho internacional, de los derechos humanos, para adquirir una connotación de la sociología del castigo, fundamentalmente, describe una forma extrema de violencia institucional sobre grupos definidos por la autoridad como enemigos a destruir. Pero en todo ese recorrido, lo que queríamos señalar de entrada, que en la criminología europea, posterior a la segunda mitad del siglo pasado, relativamente la criminología norteamericana, bueno, incluso hasta el día de hoy, el tema del genocidio como objeto de la criminología está ausente. Creemos que es el resultado de una larga negación de nuestra disciplina, tanto del derecho penal como de la criminología, de tomar nota de la problemática genocida, de la masacre, también es otro de los temas, creemos que el genocidio es más complejo desde el punto de vista como fenómeno social que la masacre, pero, bueno, tiene el largo recorrido, es decir, solamente la escuela latinoamericana lo ha incorporado desde hace ya mucho tiempo y ha logrado desarrollar sobre la idea de genocidio, modificar las consecuencias que ha tenido a lo largo de todos estos años incorporar esta temática, fue alterar todo el contenido del derecho penal y la criminología, es decir, una criminología que estuvo orientada a pensar las causas etiológicas del delito, es decir, cómo se produce, cuál es el origen del delincuente, el sujeto del delincuente giró, cambió el eje en América Latina para centrarlo en la pregunta por la pena, es decir, quizás esa sea la característica para subrayar del problema, de la problemática del delito, en relación con otras, de la criminología, en relación con el objeto de estudio, la diferencia que hay todavía en las disciplinas europeas y norteamericanas, es precisamente que en América Latina el objeto más importante de esta disciplina, esta sociología del castigo, es el fenómeno punitivo, cuando todavía aún las criminologías de izquierda o criminología crítica o radical norteamericana, el sesgo que tienen esos saberes disciplinarios todavía tiene una entonación etiológica. Creemos que, de todas maneras, que el gran salto importante que tiene la relación entre el derecho penal y la criminología, bueno, eso es otra de las características del saber latinoamericano y cómo se fue construyendo en ambos casos el derecho penal y la criminología en un diálogo permanente, es decir, esta iniciación de lo que nosotros llamamos, quizás un poco forzado, pero creemos que hay elementos muy importantes para hablar de una escuela latinoamericana de criminología que pusimos con Rodrigo, bueno, una fecha de fundación en el año 74 en ese congreso de Maracaibo y una escuela que todavía creemos que tiene mucho recorrido por delante en sus diferentes etapas. lo que la caracteriza es la permanente vinculación entre el derecho penal y la criminología, que es algo que tampoco está muy claro en el saber etnocéntrico europeo, en donde derecho penal y criminología son dos ámbitos completamente separados, incluso en el mundo anglosajón se estudian en carreras y universidades diferentes y la criminología es un estudio sociológico, bueno, que la separa fundamentalmente de los problemas políticos que plantea el derecho de la ley, de la organización de la fuerza, el derecho como una síntesis de la organización de la fuerza, bueno, en el caso de América Latina el diálogo entre la criminología y el derecho penal es permanente y creemos que en parte esa es una tarea de una etapa de la escuela latinoamericana y fundamentalmente una perspectiva que abre, que creemos también muy importante, revolucionaria, por los cambios que implican, que introduce la obra de Raúl Zaffaroni. A través de un texto que creemos que fue un texto, una bisagra en el conocimiento del derecho penal y en relación con la criminología, que fue un libro en homenaje a un, bueno, un criminólogo, pero también profesor de derecho penal, abolicionista, Luke Hulsman, ya fallecido, que, bueno, el libro se llama En busca de las penas perdidas, es un libro de Raúl Zaffaroni que escribe en 1989. En ese libro, bueno, hace planteos que modifican incluso en la historia intelectual, la biografía intelectual de Zaffaroni se puede hablar de un antes y un después de ese texto, sobre todo en los textos de derecho penal de Zaffaroni, porque antes de este libro, que en realidad es una pregunta por la delegitimación de la pena pública, si es posible, lo importante de ese libro es la perspectiva que introduce de pensar, del punto de vista criminológico, en esta relación, es decir, cómo se puede pensar, del punto de vista criminológico, el derecho penal. Esa es una de las características también del derecho, la criminología y el derecho penal latinoamericano. Pero la pregunta fundamental que nunca se había, no se había planteado, era si era posible construir un derecho penal tomando como punto de partido una crítica criminológica a la pena, con la conclusión a la que llega en ese texto, que es la de, podríamos decir, una teoría, entre comillas, una teoría negativa y agnóstica de la pena pública. Lo que se pensaba imposible, es decir, desde el punto de vista de una posición negativa, que también la podríamos señalar como una deslegitimación del derecho penal, si es posible, deslegitimando la pena del derecho penal, digamos, las creencias o la fantasía o la imaginación positiva de la pena como un instrumento civilizatorio, desde la delegitimación sociológica, por la contradicción entre el discurso y el ser y la realidad de la pena, si es posible fundar un derecho penal. Hay que tener en cuenta que en esa época, mucho más marcada la criminología europea, la criminología crítica, bueno, que está representada también por un universo de textos muy significativos, que fueron los que nos formaron a nosotros también en esta disciplina criminológica, como los textos, como el texto de Alejandro Barata, Criminología crítica y crítica al derecho penal, es un diálogo entre las dos disciplinas, pero un diálogo que termina mal, fundamentalmente porque los liberales de izquierda o el izquierdismo criminológico europeo llegan a la conclusión, en primer lugar, desde el punto de vista criminológico, como también en una etiología, aunque centrada fundamentalmente la crítica criminológica en una institución muy particular, la cárcel, el campo de concentración, lo cierto es que se atribuyó la causa del delito a las privaciones económicas sociales, que el delito es una expresión sintomática de protesto, de rebelión, se pensó en el delincuente como Robin Hood, que digamos en un bandolero social, como los que describe Hobsbawm en bandoleros, o acá también en la Argentina Carrie hace un trabajo sobre Isidoro Velázquez, del bandolero social, es decir, el delito como una expresión de protesta y de repudio sintomático de la contradicción fundamental del capitalismo y por lo tanto, para terminar, que el derecho penal finalmente para renovarse y para cambiar tenía que desaparecer la sociedad capitalista, es decir, para pensar en un derecho penal distinto tenía que cambiar toda la sociedad, había que, bueno, en ese momento todavía la perspectiva socialista era una perspectiva abierta y bueno, se pensó en eso, en que un nuevo derecho penal podía imaginarse en una nueva sociedad, esa es la conclusión criminológica que sacó la criminología crítica, no solamente barata, sino también Pavarini, en caso, bueno, Foucault, Michel Foucault no era un criminólogo, es un poco inclasificable, pero toda esa generación planteó el fin de la sociedad capitalista como el inicio de una nueva, de pensar una sociedad sin derecho penal. Lo cierto es que, desde el punto de vista político, para América Latina era un camino, es decir, creemos en general, es un camino impracticable porque los jueces, los fiscales, la sociedad no puede renunciar al derecho penal en un sentido del que ahora vamos a hablar, pero bueno, los jueces tienen que seguir juzgando crímenes y eso no se termina de un día para otro y al mismo tiempo una cuestión mucho más profunda es aún la sociedad sin clases no evita la agresividad individual, el problema de la agresividad individual no se resuelve únicamente con la expropiación de los medios de trabajo en los términos o las condiciones de vida del capitalismo, incluso como lo demuestra la etnografía de sociedades sin Estado, la agresividad no desaparece con la igualdad social, hay otros problemas más complejos como los que ponen en cuestión el racismo, que son problemas del racismo, la sociedad patriarcal, hay otros problemas también igual de graves que la sociedad de clases que plantean patógenos o criminógenos desde el punto de vista de la agresividad. De modo que Zaffaroni no llega a esa conclusión de, bueno, la criminología aportaba suficientemente material crítico a la selectividad punitiva, a las instituciones de encierro como campo de concentración, como imposibles lugares de resocialización y reforma, de normalización del infractor. Zaffaroni tiene una mirada diferente en ese texto, dice, bueno, no se puede renunciar al derecho penal porque la vida cotidiana continúa, es decir, ¿qué ofrecemos de punto de vista? ¿Qué instrumento político, jurídico o legal puede servir en lo inmediato para, bueno, regular un fenómeno punitivo que no desaparece con la desaparición, con la inhibición de la sociedad de clases? Entonces propone algo diferente, algo que no se había pensado antes, que es, bueno, aún desde el punto de vista de una crítica radical a la pena pública, fundamentalmente la crítica a la pena pública era la crítica a un ideal moderno, en el sentido de positivista, de la cultura positivista que, bueno, que en la América Latina fue la cultura dominante de los grupos oligárquicos que construyen los estados nacionales, Porfirio Díaz en México, México y Argentina y Brasil son probablemente los tres grandes países de América Latina, en donde más influyó la cultura positivista, es decir, modernización, una cultura de modernización oligárquica, es decir, la figura clave en la Argentina es José Ingenieros. Esa cultura introduce la idea fundamental que rompe con las tradiciones clásicas del derecho penal y también la criminología de pensar la pena como mal. Es una generación que piensa en la venganza y en la pena retributiva como una vergüenza para la civilización. Por eso, bueno, fueron los positivistas los que se autodenominaron modernos en contra de la cultura clásica del derecho penal que fundaba en la pena la idea de una retribución, es decir, los grandes, incluso en una generación de penalistas liberales. Carminiani, Pagano en Italia, el propio Beccarie un poco antes, Feuerbach en Alemania, Lardizábal en México y en España, que fueron las lecturas de los patriotas argentinos. Bueno, entonces fue toda una generación clásica del derecho penal y de la primera criminología, es decir, un grupo de profesionales que se separa de la teoría política, comienza a aparecer el derecho penal y la criminología como una disciplina autónoma distinta en la filosofía y la teoría política, porque antes de esta generación, antes de fines del siglo XIX, los que pensaron las instituciones fundamentales del derecho penal y la criminología eran filósofos políticos como Hobbes, Baudin, el propio Locke, Bentham, es decir, los que construyeron la primera teoría política. Pero bueno, en esa transición hacia la modernidad se hacen más específicas los ámbitos disciplinarios, nace el derecho penal y la criminología como un campo específico, y esa primera generación de penalistas liberales adopta una posición en relación con la pena pública que provenía de una herencia de la escuela antigua, que es la idea de la pena como retribución. Finalmente era la idea talional, que nosotros pensamos hoy que el talión es una barbaridad, pero bueno, fueron filósofos los que, incluso filósofos de ilustración como Kant e incluso el propio Hegel, que la colocan en un nivel a la retribución y a la idea de la pena como un mal en la máxima categoría, en el caso de Kant, un imperativo categórico. Es decir, castigar, responder con un mal a otro mal, bueno, se vuelve un principio axiomático del derecho penal. Es decir, le dan un lustre filosófico, político, no solamente el idealismo alemán, kantiano o hegeliano, sino también la primera teoría política de Hobbes. Sobre la base de un mito, que es un mito que va a perdurar, por lo menos en las ciencias sociales, hasta que la antropología, y en particular un tipo especial de antropología, que es la etnografía moderna, que descubre en el campo que la idea de la pena como un mal que sanció en otro mal y por lo tanto afirma el derecho, que nosotros denominamos el mito inevitable de la pena para que la sociedad exista. Bueno, el que lo formula de una manera moderna es Hobbes, mirando, tomando como referencia, ya en esa época hacía tiempo que América había sido conquistada por el colonialismo europeo, y mira América y la referencia que tiene Hobbes para describir la pena como el instrumento fundamental de gobierno de una población. Es decir, lo que hace al cemento de la sociedad, lo que permite la relación social en la pena pública, a través de la idea del monopolio, que es una idea que va a atravesar toda la cultura moderna, y va a tener formulaciones filosóficas en la obra del idealismo alemán, pero también formulaciones jurídicas mucho más, incluso positivistas, en la obra de Kelsen, por ejemplo, y de toda la sociología moderna, como la de Weber, que piensan en la pena pública, o en la coerción, como característica del derecho, que es lo en este monopolio de la violencia legítima, que es la que permite, la que hace funcionar la sociedad, sobre la imagen de los indios en contraposición, la imagen negativa, era la imposibilidad de sociedad en la vida de los pueblos originarios. Es decir, había una caracterización en la época de Hobbes, y todavía, que va a perdurar hasta 1950, hasta la etnografía moderna, hasta que no aparecen las obras de Fran Boas en Estados Unidos, o Levi Strauss y los discípulos de él en América del Sur, o la obra de la etnografía inglesa de Van Pritchard, sobre los pueblos nilóticos. La idea general era que, sin castigo, los pueblos viven en la anarquía. Esa era la imagen de Hobbes del Leviatán, que dura hasta prácticamente bien entrado el siglo XX. De modo que es un elemento, todavía en los manuales de derecho penal, cualquier manual de derecho penal, se piensa en la pena pública como una norma fundamental para la vida social. Es decir, una norma que garantiza la expectativa de conductas. Normas que estabilizan la sociedad. Tampoco es una idea novedosa. Se encuentra también en la teoría política antigua, en las leyes, en los textos y los diálogos de Platón, en las leyes, en la república, o en la política de Aristóteles. Bueno, hay una referencia permanente a la idea entre caos y nomos, que es la ley. En la medida en que la ley, y fundamentalmente la ley penal, es la que garantiza que el mundo no desaparezca en una guerra de todos contra todos. Creemos que ese es el fundamento, aunque esta idea de la pena como retribución, la pena como mal, como venganza, es una idea que en las generaciones posteriores de criminólogos y penalistas, bueno, es una idea que avergüenza. Era la nueva generación de penalistas, en Argentina ingenieros, los criminólogos positivistas italianos o franceses, el propio von Liss en Alemania, fines del siglo XIX, principios del XX, incluso antes, ya mediados del siglo XIX, la idea del talión comienza a perder fuerza y aparece la idea de la prevención, la idea de la, que tampoco era una idea novedosa, la idea de prevención, de prevención en muchos sentidos, fundamentalmente la idea de la, de la coacción psicológica, de la pena, la amenaza de pena como coacción psicológica, o la pena en concreto como reforma, era una idea también que aparece en la, en los textos de teoría política antigua, greco-latina, romana, en Grecia y en Roma, la prevención, lo que hoy se llama prevención especial, que está asociado con todas las ideologías re, la reforma, la re-socialización, la re-normalización, eran ideas antiguas, pero es la sociedad industrial, la sociedad moderna, es la que tiene confianza, es que estos nuevos instrumentos civilizatorios, de política pública, la pena, ya no como una venganza, como una retribución, aunque la idea de retribución sigue siendo una idea poderosa, y una fuerza cultural muy importante, en la filosofía y en la ética, en la enseñanza norteamericana, es la idea, la cultura penal más importante en el mundo anglosajón, sigue siendo, está relacionada con la idea retributiva, pero no así en el positivismo europeo, donde, bueno, esa idea de venganza, que avergüenza al mundo como un, como un ejemplo de barbarie, del mundo antiguo, que es contra la que protesta, bueno, el marqués de Becaría, es el famoso delito, el famoso libro de los delitos de las penas, que se escribe en la época de la ilustración monárquica, antes de las revoluciones liberales, pero inmediatamente anterior a la revolución francesa, bueno, todavía la creencia fundamental de la idea de pena, era esta, la pena como un mal, la pena como un dolor, si no había vergüenza, pero el cientificismo positivista, bueno, cambia el paradigma de pensar la política pública, y coincide, aunque no son procesos que estén relacionados, la idea de prevención especial, de reforma, es una idea que es más el resultado de una práctica, hay unos textos muy importantes, quizás el más importante que ha influido, sobre todo, creemos, aunque no lo cita, no recuerdo la cita de que hace, si Foucault hace una cita de este texto, que es un texto de la escuela de Frankfurt, que termina el exilio norteamericano, que es el libro de estructura y pena social, es el primer, creemos que es el primer libro que enfoca, que hace un enfoque, de la pena, de la criminología, que toma la pena pública como un objeto de la criminología, ya en la década, es un libro que se escribe, lo escribe Ruchy Kirchheimer, lo empieza a escribir en Alemania, y se termina de escribir, toda la escuela de Frankfurt, termina en el exilio norteamericano, pero comienza, es un texto que comienza a escribirse en Alemania, en la década del 30, y se termina en Estados Unidos, bueno, creemos que ese es un texto, es un texto que repasa la historia de la pena, desde el feudalismo, bueno, al nazismo, los últimos capítulos no tienen tanto contenido, pero creemos que es un texto que empieza a cambiar el centro de gravedad de la disciplina criminológica, que pasa del delincuente, podríamos decir que las ciencias penales están, bueno, corresponde a un triángulo metafísico de la crueldad, que tiene tres puntos, que es la pena, el castigo, el delito, y el criminal. Y la criminología se movió fundamentalmente alrededor de la idea de uno de esos puntos, que es el criminal, pero a partir de la década del 30, de la crítica criminológica a la pena, y en especial una pena específica, aunque el libro de Ruggi y Kirchheimer hace una historia de la penalidad, de la pena patibularia, hasta la pena del campo de concentración, bueno, cambia el eje, aunque esa obra influyó relativamente en la criminología crítica, haciendo de la pena de prisión el objeto de estudio, pero en realidad creemos que, a diferencia de la criminología latinoamericana, la criminología europea estudió en particular una pena específica, como la prisión, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, creemos que en relación con la experiencia concentracionaria, como un equivalente a la prisión, incluso la obra de Foucault, y la de Pavarín, Máximo Pavarín, y los criminólogos ingleses, estuvieron en la prisión como objeto de crítica criminológica, pero no a lo que es la pena en general, creemos que la historia de la criminología occidental es una criminología que renuncia a la pregunta por el castigo, aunque haya hecho preguntas sobre penalidades en particular, sobre la pena de muerte, sobre la pena de prisión, sobre las penas del trabajo forzado, sobre la deportación, sobre penas en particular, por supuesto hay toneladas de historia y descripciones, pero creemos que la cultura occidental, enocéntrica, ha renunciado a la pregunta por el castigo en general, no lo que es una pena en particular, sino lo que es la pena en general, y esa pregunta creemos que comienza a responderse en América Latina, o los primeros pasos en ese sentido comienzan a darse en América Latina. Bueno, es todo ese periodo en donde la fundamentación positiva de la pena, porque tanto la pena como retribución o como mal, era una fundamentación positiva, es decir, todo derecho penal, la ciencia del derecho penal, tiene como punto de partida, siempre se pensó que el derecho penal no podía pensarse sin una función positiva de la pena, como un instrumento que hace posible la vida social. En una segunda etapa, durante el dominio positivista del campo criminológico, el derecho penal, que en Argentina, bueno, tuvo una influencia importante, y hasta la década del 40 en Argentina, 50, 40, hasta mediados del siglo, dominó el pensamiento positivista, prácticamente la mitad del siglo XX, está dominada, el fin del siglo XIX, dominado por el pensamiento positivista, incluso los propios fundadores de la Facultad de Psicología en la Argentina, Rivarola, toda una generación de positivistas. Bueno, creemos que todo ese periodo de confianza ciega, la bandera de Brasil tiene la consigna de este nuevo orden moderno, civilizatorio, que arrastraba la confianza que el positivismo, a través de una mirada del delincuente, desde el punto de vista médico, psicológico, psiquiátrico, podía dar una respuesta al crimen, podía resolver el problema, había una confianza inaudita en el progreso, el dominio técnico y tecnológico de los recursos y de lo humano, y en ese dominio también la confianza alcanzó a la reforma y a la normalización de grupos de infractores, que podían ser objeto de normalización, de resocialización, reeducación, con instrumentos específicos, que fue la cárcel, que fue el encierro alrededor de una idea, también muy específica, que es el trabajo, encierro y trabajo, que son las características del campo concentracionario, la idea del trabajo forzado, que es interesante, lo vamos a ver en la próxima reunión, porque la idea de lo concentracionario, como una nueva tecnología, para el tratamiento de la delincuencia, el propio Foucault en Europa, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, hace de ello el centro del trabajo, vigilar y castigar, y hace un análisis vinculando al origen de la prisión, en paralelo al nacimiento de la fábrica, primero el taller y después de la fábrica, como ámbitos también concentracionarios, de grupos humanos enteros, de antiguos campesinos, que la fábrica como institución, la cárcel y el Hospital General en Francia, es decir, el manicomio, la cárcel, el taller primero y después la fábrica, es un conjunto, una familia de instituciones, que tiene la función de normalizar la población, que es la transición entre un mundo antiguo y el mundo moderno, desde el punto de vista subjetivo, es decir, que se requería una tecnología, para alterar la subjetividad humana, entre el mundo del trabajo campesino, y el mundo del trabajo disciplinario, y ahí Foucault ve la transición entre la pena patibularia y la pena concentracionaria, que es lo que le llama la sociedad de vigilancia, que va a ser un tema característico de la filosofía francesa, que piensa la sociedad capitalista como una sociedad de consumo disciplinaria, normalizadora, toda la obra de Foucault gira alrededor de las disciplinas, del gobierno del humano, o la biopolítica, del dominio del cuerpo, a través de nuevas disciplinas. Sin embargo, creemos que, bueno, en América Latina no, la característica no, el origen de la prisión en América Latina no es la fábrica, y creemos que tampoco lo es para el caso europeo, vamos a ver con algún detalle que el origen de la concentración humana, como lugar de trabajo, pero también como lugar de una soberanía punitiva, es el campo de concentración esclavista, como el esclavismo es una primera experiencia moderna, porque hubo distintos momentos, porque la esclavitud moderna es una esclavitud diferente a la esclavitud antigua, y creemos que esos campos concentracionarios modernos, que dominaron prácticamente la política y los sistemas punitivos en Estados Unidos, en Brasil y el Caribe, de una manera que todavía hoy, deja unas marcas, una herencia, que por eso, el nombre del libro que escribimos con Raúl se llama, bueno, la descolonización, creemos que todavía hay una herencia colonial, una marca colonial que no ha desaparecido, y es importante poder leer en esa clave los fenómenos punitivos contemporáneos, y sobre todo, una característica que tiene la selectividad punitiva, que es el racismo, pero creemos que, solamente quería indicar, en la próxima reunión, vamos a hablarlo con más detalle, la literatura negra esclavista, cómo es el proceso, un proceso diferente al que describe Foucault en relación con la fábrica, creemos que la marca en América Latina no es ese lugar donde hay que encontrar una respuesta al fenómeno punitivo, sino en el campo de concentración esclavista, que no es solamente un fenómeno, que en general, las ciencias sociales lo reducen un fenómeno económico, de producción económico, un modo de producción económico, pero creemos que es mucho más que eso, que es un modo de producción económico, pero también es un lugar, un ámbito, un territorio, una soberanía política, y cómo la describe, y es importante cómo describen ese tipo de soberanía política, punitiva, bueno, la literatura negra en América, la del Caribe, la norteamericana, y en América Latina, sobre todo a través de la obra de un criminólogo brasilero, cuya historia también reconstruye, por primera vez nos hizo conocer Zaffaroni, que es Tobias Barreto, un criminólogo del norte de Brasil, pero bueno, ese mundo, ese mundo de la, cuando Zaffaroni escribe en busca de las penas perdidas, es un mundo que, el mundo de la idea de la pena, como una función positiva, entra en crisis, por distintas razones, creemos que una razón principal es la crítica al campo de concentración, eso fue una crítica demoledora, aunque las ideas de la crítica a la imposibilidad de normalizar mediante el encierro concentracionario, era una idea también que venía ya de tiempo atrás, no son los penalistas, ni los criminólogos, los que generalizan y hacen de la pena de prisión, la columna vertebral de los sistemas punitivos mundiales, es un proceso que se da mucho más complejo, que son distintas las causas por las cuales se generaliza esa nueva modalidad de castigo, son económicas, sociales, culturales, no simplemente la obra del penalismo, los penalistas no son la causa de la pena de prisión, de la generalización de la pena de prisión como una forma de humanizar las penas patibularias de la época clásica, ese es un cuento, un cuentito, las raíces tienen que ver sobre la generalización del mundo, de un nuevo mundo del trabajo, de hacer del infractor un esclavo, un esclavo moderno, aunque para ser infractor no solamente había que cometer un delito, también uno se vuelve infractor y delincuente por el color de la piel o por razones imaginarias, fantasías, paranoias de la autoridad, la historia de la mujer como objeto de castigo, del delincuente subversivo, de la población negra como delincuentes que amenazan, es una historia bastante conocida para atribuir únicamente la causa de la pena a la comisión de un delito, es decir, el delito y el castigo son dos instituciones que tienen vida independiente, no están relacionadas una necesariamente con la otra. Bueno, ese mundo de la pena, el mundo de la pena antigua como clásica, como mal, como retribución, ese mundo de los filósofos de la venganza de Kant y Hegel, bueno, desaparece, se esconde ese mundo, la ciencia positivista esconde, es decir, esconde bajo la alfombra ese pasado de la pena como dolor, del castigo sin vergüenza, y aparece la idea del castigo racional, el castigo racional es el que previene, los jueces no castigan para retribuir un mal con otro mal, los jueces no son verdugos de un mal, sino que los jueces son parte de agencias que tienen como objetivo suprimir el delito y suprimir al delincuente a través de la reforma o a través de la prevención del delito a través de la prevención, la idea de que el delito previene, que la pena previene el delito y que la pena resocializa al delincuente. Por supuesto, como señalé, estas ideas de la crisis de la pena no es el resultado únicamente del campo de concentración europeo. Si ustedes, si miramos instituciones penales también muy viejas como la libertad condicional y la condena condicional, son las primeras en el momento en que se generaliza la pena de prisión en el campo concentracionario de delincuentes como la pena dominante en los códigos penales modernos es una característica de los códigos penales nacionales cualquiera, argentino, brasilero, en América y en Europa inmediatamente aparecen dos instituciones que podrían ser que resultan paradójicas en el momento que se generaliza la pena de prisión en Estados Unidos en Europa primero y luego en América es decir, la pena no como campo de concentración esclavista sino la pena en los términos de una unidad de cierre con un programa de resocialización de ejecución de la pena en ese momento aparecen las dos instituciones paradójicas que son la libertad condicional y la condena condicional que son un testimonio muy temprano en el estudio del derecho penal del fracaso de la pena de prisión ya los mismos filántropos que son los primeros que recorren las cárceles en Gales en Inglaterra en Estados Unidos el propio Tocqueville que recorrió la cárcel norteamericana Howard en Inglaterra y Gales reformadores y humanistas tiene por resultado esa experiencia esa descripción intervención filantrópica tiene como resultado en los primeros congresos criminológicos que se hacen en Europa ya promediando el fin del siglo XIX la crisis de la prisión ya la crisis de la prisión estaba planteada en el inicio del siglo XX y es el momento en que aparecen estas dos instituciones porque la libertad condicional es el testimonio viviente hoy una huella clara del fracaso de las penas largas en prisión ya en esa época fines del siglo XIX se pensaba con mucha evidencia en los factores en los factores criminógenos altamente deteriorantes de las penas muy largas de tiempo las penas perpetuas y las penas muy cortas increíblemente también las penas muy cortas las penas muy largas y las penas muy cortas eran dos objeciones primero de los filántropos después de los criminólogos donde los filántropos se hacen más profesionales en la disciplina señalaban los factores deteriorantes las penas muy cortas que los delincuentes ocasionales el cumplimiento de penas cortas para delincuentes ocasionales importaba una carrera criminal aparece la idea la idea de la cárcel como una escuela de criminales no es proviene de esa época de crítica a las penas largas y a las penas cortas finalmente sobre las penas de mediana duración no había una opinión terminante es decir eran las que debían cumplirse pero las penas largas había que limitarla a las dos terceras partes del cumplimiento de la condena y las condenas condicionales para delitos de poca o muy baja gravedad bueno había que suspenderlas dejarlas suspendidas a a una a determinadas condiciones a que el infractor no vuelva a cometer un delito era un primer perdón una suspensión de la pena por lo tanto la historia de la crisis y las penas no es una historia como resultado de la crisis concentracionaria o del genocidio concentracionario de bueno del siglo XX podríamos llamar hay historiadores que definen el siglo XX como el siglo de las matanzas y no de matanzas cualquiera sino matanzas institucionales matanzas que se cometen en general en los ámbitos concentracionarios de modo que bueno ya cuando Zaffaroni escribe en busca de las penas perdidas se encontraba con un panorama ya prácticamente de más de un siglo de crítica de todo tipo sociológica histórica del propio derecho penal acerca de la cárcel y piensa por primera vez en otra en otra dimensión seguramente influido por la en ese texto comienza a hablar que puede sorprender y es lo que generalmente provoca más conmoción en principio rechazo es que comienza a atribuir la idea de lo punitivo con una pulsión genocida es el primero que comienza a hablar de la relación entre la pena pública con una pulsión genocida sin definir todavía con claridad el significado de esa pulsión genocida también utilizaban las imágenes de la tensión entre el estado de policía la pena como una característica del estado de policía que puede desbocarse en una situación genocida pero la expresión que va a ser definitoria en ese texto es la pena pública como una manifestación irracional de la política que eso es lo que va a definir el texto es la primera vez que desde el interior del derecho penal desde el campo de las doctrinas penales no desde las ciencias sociales que por supuesto en las ciencias sociales hubo crítica a la pena de distinta naturaleza pero en el ámbito del derecho penal la idea de la función positiva de la pena funciona como un dogma porque la idea positiva de la pena la pena como un instrumento positivo como un bien para alguien o un bien para la sociedad se considera un dogma la idea por eso la palabra ustedes van a que es una palabra extraña para el estudiante para los estudios universitarios el campo del derecho penal se define también como dogmática jurídico penal como doctrina penal uno en general no estudia en la universidad doctrinas o dogmas se supone que los estudios universitarios son lo contrario al dogma lo contrario a una doctrina la doctrina cierra la doctrina y el dogma es lo que ha impedido el desarrollo de la ciencia natural de las ciencias sociales de modo que es un vocabulario todavía una piedra extraña varias rocas muy duras pero una de esas rocas es la de este punto de partida es decir no se puede pensar las instituciones importantes del derecho penal es decir lo que hace los elementos que hace al delito es un sistema importante porque los elementos que hace al delito es lo que abre la posibilidad a que el poder punitivo circule por la sociedad los elementos del delito cuando una condena un juez o un tribunal o un jurado determinan que una persona cometió un delito desde el punto de vista técnico podríamos decir usar esa palabra en lugar de dogmática de doctrina como una técnica determina una técnica de análisis de un caso determina que una persona cometió un delito se abre la puerta a la circulación en general los jueces reciben una persona ya detenida por lo general en América Latina en situación de prisión preventiva por lo tanto lo que hace un juez es habilitar una continuación de poder punitivo pero desde el punto de vista de la enseñanza lo que habilita la pena pública es la existencia de un delito pero para definir lo increíble que los estudios es la función de este dogma porque para determinar el contenido de esos elementos que hacen a la idea del injusto culpable que son las dos columnas las dos columnas más importantes que sostienen el edificio conceptual del delito bueno el punto de partida es el dogma del dogma de la pena la pena pública que incluso sobre la idea de pena pública se construye la definición de derecho penal en general cualquier manual en su momento vamos a ver la influencia que tiene el derecho penal alemán en toda América Latina el carácter germanófilo de los estudios penales en nuestra región bueno se parte de la idea que hay un manual muy importante que formó una generación entre las cuales formó al propio Zaffaroni en el derecho penal que es una escuela particular alemana de derecho penal subjetivista la que piensa el delito en términos de disvalor de acción o de voluntad de finalidad que hace una definición del delito del derecho penal como aquel con sistema de ideas un sistema de elementos que interpreta la ley para fortalecer los valores éticos sociales de una población si lo leyéramos en 1933 es una definición nazi de derecho penal porque una de las características que tiene el nacionalsocialismo punitivo o el derecho penal nazi es la etización del derecho penal increíblemente en la posguerra alemana hay una continuidad lo que se observa es que no hay ninguna ruptura entre el derecho penal anterior y el derecho posterior a la derrota del nacionalsocialismo sobre todo en esta idea de la etización es decir que cada uno de los elementos del delito tenía que estar atravesado por la idea de etizar la sociedad es decir fortalecer los valores éticos y eso provenía de la pena es decir la pena es la institución que irradia su coloración en cada uno de los elementos del delito la conducta la tipicidad la antijurisidad la culpabilidad es a partir de la pena del contenido positivo de la pena la pena en su función de consolidar los vínculos a la relación social hacer posible la relación social colorea o contamina cada uno de los elementos del delito bueno en busca de las penas perdidas es la ruptura de esa relación endogámica entre derecho penal y pena pública es decir el derecho y la pena cuando en busca de las penas perdidas define a la pena pública como un ejercicio irracional de la política claramente lo que tiende a ser esta definición que es una descripción ahora voy a señalar cuáles son los elementos de esta descripción pero lo que quiere separar es que el origen de la pena es completamente diferente al origen y la función del derecho penal son dos ámbitos completamente diferentes la pena pública es el ámbito de lo político no hay ningún código penal en el mundo que haya sido una creación judicial de jueces o juristas de Amurabi el código de Napoleón el código de Rodolfo Moreno es la obra de la política es decir la confianza de la política como se planteaba en la teoría política clásica no hay gobierno del humano posible sin pena pública eso es una definición política la idea del derecho es otra idea a pesar de que la política del derecho hay relaciones inequívocas lo cierto es que la idea la definición la descripción política como una política irracional se para completamente pone al juez en una función diferente es decir el juez como un sujeto del derecho y no como un sujeto de la política es decir hasta en busca de las penas perdidas hasta ese texto se podía decir que la cultura del derecho penal y la criminología hacía embanderar a los jueces en la idea de la función positiva de la pena que eso trae problemas de todo tipo es decir la vinculación entre los jueces entre la función judicial que es una tercera parte del gobierno uno en general cree que los jueces son un servicio como el servicio de agua o un servicio básico se habla de la justicia como un servicio público pero no es un servicio público es un gobierno es una parte del gobierno es la política judicial y por lo tanto una tercera parte del gobierno de lo humano en cualquier país y de modo que ese es un tipo de gobierno diferente es un gobierno a través de la idea del derecho a través de una regulación del derecho en ese sentido cuando entra la idea de la pena como función irracional de la política bueno hay una separación entre entre el juez y el político podríamos decir en el político radica una idea y la creencia la imaginación punitiva que implica que esa la política la cultura tradicional del derecho oponente implicaba la cultura dominante que el juez abrazara esa imaginación esa imaginación punitiva esa creencia en la idea de que con la sentencia condenatoria en la ejecución de la pena el juez contribuye a la prevención y a la resocialización o a la reparación del mal en cualquiera de las imágenes positivas o las fantasías positivas de la pena el juez cumplía esa función de ser el sujeto de la prevención o el sujeto de la pacificación y eso trae muchos problemas porque se le exige al juez el fracaso de la de la resocialización se le pide al juez se le pide al juez tareas imposibles en realidad eso es lo que ocurre y además una posición ética muy comprometida es decir la función ética del juez es bueno exigirle una creencia también imposible una práctica y una creencia imposible es decir creer en un imaginario en un hecho mágico como en la pena pública como cemento de la sociedad bueno creemos que en busca de las pelas perdidas como una obra capital en una etapa de la historia latinoamericana bueno rompe esa relación endogámica y fundamentalmente lo hace y si describe lo irracional de la pena a partir de de una definición negativa es decir es un texto que no describe la pena como es eso se va a hacer en obras la escuela latinoamericana la va a hacer en obras posteriores hay un librito que publica la editorial de Madres Plaza de Mayo que tiene una definición completamente diferente que hace que hace en este texto la década del 90 ya no definimos la pena de ese modo en forma negativa es decir el texto del 90 en busca de las penas perdidas define la pena por lo que no es allí se sostiene que es un ensayo que no es ni criminológico ni derecho penal está a mitad de camino de uno y otro pero define la pena que no repara a través de la no reparación es una característica básica de la pena que es la negación de la víctima increíblemente piensen que desde Hobbes en adelante la idea de lo punitivo como un instrumento de gobierno de la población bueno ha hecho que se ganen y se pierdan elecciones en las últimas épocas alrededor de la idea del castigo hablando de la víctima se utiliza la víctima para campañas de ley y orden pero históricamente la pena pública ha sido la negación de la víctima no hay nada para la víctima en la pena pública por lo tanto es un hecho también inequívoco del punto de vista legal no hay participación de la víctima en un proceso no importa la construcción vamos a ver más adelante que la construcción incluso la idea de lo ilícito culpable se hace de espalda a la víctima la pena misma está construida de espalda a la víctima de modo que bueno la pena no repara a nadie lo único que repara a la víctima son las sanciones del derecho civil en la idea de deuda deuda y reparación la idea de delito es una deuda diferente es una deuda más compleja más profunda quizás una deuda metafísica esa no repara la pena pública no repara no previene no previene el delito en general ni resocializa a nadie no interrumpe recursos lesivos la pena no llega tarde siempre llega tarde históricamente no previene una lesión tampoco previene males inminentes o peligros inminentes de modo que la pena pública queda reducida a un fenómeno irracional en ese libro en busca de las penas perdidas la idea de la pena como manifestación irracional en la política está pensada en ese concepto de irracionalidad no como lo piensa el psicoanálisis y también como lo piensa una vieja antropología en términos de pasiones la tensión entre la pasión como un fenómeno irracional del humano y la razón sino que se piensa únicamente la idea de lo racional como un concepto que utiliza la sociología moderna que es el desajuste entre los medios y lo que el resultado que se busca es decir el desajuste entre el discurso del dogmático el deber ser lo que quiere el jurista y lo que ocurre en la realidad ese desajuste entre lo que entre el discurso positivo de la pena y lo que la pena hace en la realidad bueno está definido como un fenómeno irracional la idoneidad de medios y fines lo que hace digamos que es una política irracional de esos términos y así queda definida en obra en obra a lo largo en los últimos 20 años se construyó un concepto más descriptivo de pena donde lo racional tiene otros elementos que tienen que ver con lo vindicativo y el parentesco que es lo que vamos a ver mañana también el parentesco con otra familia de violencia institucional como es el genocidio el sacrificio la guerra fenómenos de violencia institucional inusitada la pena pública es una manifestación de podríamos decir que hay una teoría general de la violencia el psicoanálisis ha contribuido a una teoría de la agresividad y creemos que bueno ahí también se encuentran elementos es claro que para los juristas los criminólogos y mucho menos para los abogados el concepto de pena pena pública es demasiado complejo para que una sola disciplina pueda dar una explicación acabada mostrar todas las características que tiene la pena pública es un creemos que es una institución social que tiene que ser abordada de forma multidisciplinaria eso en parte lo que hace la característica que tiene la escuela latinoamericana y ya en estos últimos 20 años se ha definido la pena como una pulsión vindicativa cosa que no se hacía sino emparentada con con la característica de la solución sacrificial es decir sacrificio venganza es decir aquello que intuitivamente planteaban los clásicos como la pena como una venganza y se filosofó la pena como un mal bueno vuelve pero sobre la base de otro tipo de descripciones sobre lo irracional sobre la venganza y sobre un culto de lo sacrificial pero bueno eso nos vamos a ver mañana hoy creemos que alcanza con señalar que esta este punto de ruptura en la escuela latinoamericana bueno desentra el problema de la criminología alrededor de la idea del delincuente y pone el centro de la atención de los estudios criminológicos a la pena pública por lo tanto creemos que no es posible pensar el derecho penal sin la criminología y ha permitido también esta ruptura entre entre la pena pública esta separación entre la pena pública y la función judicial ha introducido una nueva ética en la posición del juez el juez para ser juez o para realizar una tarea judicial no necesita embanderarse en funciones imposibles o en creencias alrededor de la idea de lo vindicativo creemos que la separación que hay entre pena pública y derechos penales es la misma que tiene que haber entre la economía del libre mercado y la regulación la función digamos la función de los jueces es una función política de regulación o de cancelación de lo punitivo es decir de regular de filtrar otra de las imágenes que que aparecen en la doctrina del derecho penal en América Latina es la función de represar el castigo la palabra represión se utiliza en español en un doble sentido incluso en un sentido bastante contradictorio el código penal habla de reprimir el que matar a otro será reprimido de 8 a 25 años bueno en el psicoanálisis la palabra represión cumple otra función no de castigo sino de incluso de de regular lo irracional de impedir lo de sepultar lo irracional aunque eso trae otros males otros problemas pero es el de contener contener parar y contener creemos que esa la nueva ética creemos que la obra en Latinoamérica de cómo se piensa la criminología y cómo se piensa tiene una clara función para orientar el trabajo del gobierno judicial sobre la población y ese gobierno es la regulación política de una función irracional de la política o de una pulsión vindicativa que en su detalle vamos a ver cuáles son las características vindicativas y por qué por qué introducimos es una vieja palabra del derecho penal primitivo y por qué es importante hacer nuevas descripciones sobre el papel de lo vindicativo y lo sacrificial en la pena pública creemos que la pena es un fenómeno muy peligroso es algo que pertenece al humano la agresividad la pena pública en su dimensión vindicativa no es diferente a lo que somos los humanos es decir nuestro equipaje humano y psicológico cuando tenemos agresividad la agresividad institucional no es diferente a la agresividad humana es una institución humana la pena pública y por lo tanto la función que tienen los jueces es regular esa agresividad que se expresa a través de una agresividad institucional esa creemos que bueno como síntesis por hoy para redondear la charla de hoy creemos que es importante marcar que este libro en busca de las penas perdidas que tiene un nombre está dedicado a Luz Hulman Luz Hulman escribió el sin sentido de la pena la idea del sin sentido de la pena es una idea ya consolidada en muchas disciplinas y bueno la pregunta por Zaffaroni es bueno se puede buscar el sentido de la pena creemos que a la pena no le encontramos un sentido al que le podemos encontrar un sentido es al derecho penal el único sentido posible es a una función de regulación del derecho penal de esta institución tan particular que es la que bueno se entiende por las doctrinas tradicionales que cumple una función de pacificación de prevención que bueno en otras reuniones podemos ver en detalle por qué fracasa el encierro o el campo de concentración aunque esto sea más evidente menos evidente es la idea de la prevención del delito la idea de disuasión que son todas bueno fines positivos pero bueno solo mirando los índices de reincidencia carcelarios europeos y en América Latina prácticamente que son bastante homogéneos aunque no sean homogéneos las infraestructuras peritenciarias son son bastante regulares la estadística el promedio de reincidencia en el mundo prácticamente de 10 personas que cumplen pena 7 reinciden en cualquier lugar promedio antes de los dos años y la relación de la idea de prevención del delito bueno las estadísticas de homicidio son inequívocas también el fracaso independientemente de la cantidad de personas que prisionice que prisionice una población puede haber más o menos homicidios dolosos en un país las tasas de homicidio doloso de un país no tienen ninguna relación con los índices de prisionización de un país en particular hay países que prisionizan mucho y las penas bajan otros países como Estados Unidos por ejemplo Argentina que aumenta la prisionización también y los índices de homicidios se mantienen estables y en países Finlandia por ejemplo que baja las tasas de prisionización y también los homicidios dolosos que son los que mejor se miden también bajan no hay ninguna relación entre la amenaza de pena o la prisionización en concreto la ejecución de la pena como intimidación a la población para que la población se iniba esa pulsión en la agresividad de modo que la reunión que viene vamos a ver que otro tipo de normas diferentes a las penales son las que funcionan como cemento son otras disciplinas las que señalan la falsa idea y desmienten el mito inevitable de la pena pública para que exista la sociedad son otras normas sociales el lenguaje la prohibición del incesto bueno normas que han permitido la existencia de la sociedad las normas cooperativas de intercambio y en eso han contribuido fundamentalmente la etnografía moderna junto con el psicoanálisis creemos que el miércoles que viene vamos a ver cómo estas dos disciplinas han contribuido a a describir a la pena pública en sus verdaderos elementos que la que la definen así que bueno abrimos ahora el espacio para la discusión le pido a rodrigo si está por ahí que bueno lo organice o a otra bueno si podemos organizar con la mano creo que por el chat me parece Ale bueno yo no sé cómo hacerlo yo tampoco bueno hagamos como podamos si alguno tiene alguna pregunta puede preguntar acá o decir quiero la palabra y Fernando les va a habilitar el micrófono vale si no sé yo tengo una alguna pregunta Alejandro ¿no? si Alejandro por ahí bueno primero le agradezco muchísimo la conferencia es la verdad que es de un interés enorme fascinante todo lo que lo que narra lo que cuenta lo que explica lo que sabe y por ahí yo voy a preguntar algo digamos un poco por ahí tal vez medio molesto pero por ahí usted tiene en algún momento pensado hablar específicamente de eso puede ser que sea así si es así simplemente dígamelo y espero que llegue la clase pero digo hubo dos cosas que mencionó una al principio que tiene que ver con la cuestión del monopolio de la fuerza el monopolio del uso del monopolio de la pena quiero decir y sobre el final la cuestión de todos los discursos jurídicos que aparecieron en la década del 30 y digamos no puedo dejar de asociar eso con la discusión entre Kelsen y Schmitt ¿no? o sea la aparición de Schmitt como el discurso schmittiano sobre todo en bueno en la discusión con Kelsen y en teología política en donde no sé a mi juicio por lo menos el carácter etiológico de la de la pena se ve bastante diluido y quería saber qué piensa usted respecto de obviamente es muy difícil separar a Schmitt del nazismo ¿no? entonces es como difícil hablar de él sin pensar en el nazismo más allá de que lo repulsó el nazismo a Schmitt pero bueno ¿qué digamos qué digamos qué visión de la pena o de no de la pena como retribución sino de la digamos y de la ausencia del monopolio de la pena por parte del Estado se puede pensar a partir de un discurso como el discurso de Schmitt por ejemplo esa sería la pregunta bueno sobre el monopolio de la violencia legítima bueno es una idea bastante común quizás es una es una idea común en las sociedades con Estado pero no es no es una tampoco esta debe esta idea debe naturalizarse realmente las sociedades estatales que que ejercen una figura central de poder el ejercicio de la coacción hay que aclarar antes que en busca de las penas perdidas que fue básicamente el tema de conversación de hoy porque es un libro que marca un antes y después en el derecho penal latinoamericano y la criminología latinoamericana que hace del derecho penal un objeto de estudio del problema de la pena pero también del delito como vamos a ver es decir desentra la idea tradicional de la cultura occidental etnocéntrica europea y norteamericana de que el objeto de la criminología tiene que ser necesariamente el delincuente bueno en la perspectiva que se va construyendo no solamente de Zaffaroni porque hay otras mañana el miércoles que viene vamos a volver sobre la sobre los antecedentes de la obra de Zaffaroni que son muy importantes también quizás tan importantes como la obra de Zaffaroni porque fueron las semillas que se plantaron el camino Zaffaroni anda por el recorre un camino abierto por una por la misma generación pero una obra criminológica anterior que no lo señalé pero bueno esa obra criminológica es es una criminología que no es una criminología crítica ni es una criminología radical como Estados Unidos sino que es una criminología de la liberación así se conoció se irrumpe esta nueva criminología con el con dos temas como estandarte que es el racismo es un la problemática racial que también es un tema de la criminología que que en general no se ha ocupado demasiado en los problemas del racismo y y la pena pública aunque hay estadísticas sobre la prisionización la mayor prisionización de población negra en Estados Unidos quizás la criminología norteamericana es la que más atención le ha prestado el problema del racismo es decir racismo y violencia institucional son los dos temas que introduce la el origen de la escuela latinoamericana la violencia institucional como hoy definiríamos el fenómeno genocida es decir el genocidio punitivo la amenaza genocida que plantea la estructura de la pena la pena como una institución social tiene los elementos del genocidio lo vamos a ver en la próxima reunión eso en detalle pero es una característica de también que la la pena pública es un tipo de violencia de violencia institucional que no es la única cuando hablamos de monopolio cuando nos referimos al monopolio de la fuerza física no es excluyente de la de la pena pública como una manifestación irracional de la política y otras manifestaciones de agresión institucional que no tienen la entidad de la pena pública que es lo que se conoce con la en el derecho administrativo en el derecho público como la coerción directa administrativa la coerción en general no es un equivalente a la pena pública el policía que detiene a otro en la calle que está por apuñalar a otro y lo detiene y realiza una fuerza para detenerlo y bueno y lo reduce y le priva la libertad se lo priva la libertad y bueno y puede haber lesiones en esa detención claro que ahí hay ejercicio de violencia institucional como la del juez que allana un domicilio para el secuestro y embargo de bienes y ejecutar una una deuda el funcionario público que que derriba un edificio que amenaza ruina y que es un peligro la propia expropiación son digamos que el ejercicio una parte del ejercicio de la política del gobierno implica el monopolio de la violencia pero no todo ese monopolio de la violencia tiene las características de la pena pública hay un monopolio pero que no debe ser ese monopolio no es excluyente de una violencia vindicativa hay otras sobre la cual bueno el cumplimiento de un deber jurídico hay muchas otras formas de manifestaciones de la coerción estatal sin que podamos reducir a un ejercicio a una agresión institucional bueno sin sentido perdida o irracional vindicativa eso por un lado el segundo del monopolio es una característica de sociedades estatales nosotros porque nos formamos en el derecho pero para un antropólogo el monopolio de la violencia legítima es apenas una fracción en el tiempo de la existencia humana en sociedad durante el 99% de la existencia humana en sociedad se vivió sin monopolio de violencia legítima en los términos de pena pública los huayaki los tupi guaraní los nubes en áfrica fueron sociedades que vivieron cientos de miles de años en sociedades que esa vieja esa primera antropología política denominó sociedad salvaje que salvaje no tenía nada como reconoció el propio Rousseau en su momento como una crítica a la ilustración en todo caso el salvajismo de los el salvajismo de los salvajes es una proyección de la sociedad burguesa así lo define en el contrato social Rousseau pero bueno si el monopolio es una atribución de una sociedad particular que es la sociedad dividida en en clases sociales es decir una parte de la población se apropia mediante la coerción sobre sobre otro grupo humano que está obligado al trabajo es decir una sociedad de matones ese tipo de sociedad dividida entre los que trabajan para otros y los que se apropian del trabajo ajeno es una sociedad de los últimos 5.000 años por lo menos que tenemos registro de esas primeras sociedades estatales que fue que es un inicio bastante azaroso no es un inicio no es una relación natural un progreso natural del salvajismo a la civilización vamos a verlo después esto en detalle porque es importante marcar que la única vida humana imaginable no es la sociedad punitiva es decir hay otra hubo otra existen hoy otro tipo de sociedades que tienen mucho para enseñarlo podemos aprender mucho de la pena pública a través de la descripción de sociedades segmentarias igualitarias aunque no eran igualitarias en otros muchos aspectos en el aspecto de género y etarios de edad eran sociedades que hacían diferenciaciones muy pronunciadas entonces bueno el monopolio es un concepto podríamos decir moderno desde el punto de vista de la racionalización literaria es decir comienzan los primeros tratados modernos de política son los que introducen la necesidad inequívoca y natural son los que naturalizan el monopolio de la fuerza legítima como un mito como un cuentito pero bueno no son las únicas sociedades ni que existen ni que existieron ni eventualmente que podrían existir sociedades sociedades penales en las que la idea de sociedad está vinculada a la existencia de un tipo particular de norma no cualquier norma es posible Malinowski hay muchos etnógrafos que derribaron mitos importantes como la carencia de normas de la sociedad primitiva y la sociedad salvaje no hay sociedad que no tenga normas incluso la diferencia entre naturaleza y cultura bueno es una diferencia fundamentalmente normativa el lenguaje es una invención normativa es decir lo que ha como una característica del humano esa capacidad de lenguaje compleja de un lenguaje complejo bueno eso es una función una invención normativa infinitamente más importante que la norma jurídico penal igual que la función de la prohibición del incesto que fue la que también una enorme invención normativa que posibilitó el intercambio y por lo tanto el progreso o el desarrollo social de modo que bueno si sociedades normativas sí pero sociedades que existan únicamente en función de la creencia que nos mantiene unidos lo que funciona de cemento de la sociedad de la norma jurídico penal bueno eso eso no es decir que ni monopolio de la fuerza como un hecho natural naturalizar la idea del monopolio de la fuerza ni tampoco identificar el monopolio de la fuerza con la pena pública hay un monopolio del ejercicio de la fuerza que no que está separado de la que puede tener otra lectura y otra descripción y otra función jurídica la reparación muchas veces implica la coerción obligar a reparar a otro una deuda una infracción es el mundo que imaginó a Luke Hultzman sobre el cual está dedicado el libro el libro que es un parte bueno una parte de la pregunta de Alejandro es decir que posibilidades hay de pensar una sociedad sin pena podríamos decir una sociedad con menos pena eso sería más posible políticamente posible humanamente posible bueno era la sociedad que pensó Luke Hultzman que no estuvo muy lejos fue un proyecto de un momento de estado de bienestar europeo del norte de Europa Holanda bueno hoy Holanda alquila cárceles alquila las piezas las vacantes se las alquila Noruega a otros países vecinos a Bélgica que tiene un mayor índice de prisionización bueno convierte los hoteles en hoteles las prisiones en hoteles boutique Holanda Hultzman pertenece a esa tradición en donde bueno se creyó en ese momento en que podía reducirse se pensó la abolición abolicionismo es una palabra la historia abolicionista es interesante porque bueno también plantea siempre se piensa la abolición siempre cuando se habla de abolición lo es sobre instituciones punitivas la esclavitud la pena de muerte los instrumentos de tortura y bueno Luz Kuhlman pensó una sociedad con menos delitos delitos con consecuencias penales la palabra delito es una palabra también que se usa en el derecho civil es decir la pena una sociedad con menos pena sobre todo para los delitos patrimoniales perdón Alejandro se nos termina el tiempo invitamos a todos a escuchar al doctor Zaffaroni el 9 y a escucharte de vuelta el miércoles que viene a las 11 como estaba previsto tenemos Rodrigo una cuestión antes que cierres tenemos 3 preguntas que las vamos a registrar para pasárselas al doctor y retomar en la próxima digamos el 10 bien ya están registradas gracias María por favor bueno muchas gracias a todos bueno que estén bien gracias a todos muchas gracias buenos días buenos días muchas gracias doctor buenos días gracias gracias Gracias.